Música Joan Morales comenzó con este proyecto hace 5 años, una labor gratuita que reúne en este momento a unos 40 muchachos en la disciplina del boxeo, ellos entrenan en el parque que se construyó en Palmar Norte. Es un proyecto gratuito, yo lo hago con la voluntad de ayudar, mujeres, hombres, de cualquier peso, las edades sí, yo prefiero muchachos de 13 a 21 años. Este proyecto es serio, con entrenamientos constantes y con frutos positivos como clasificaciones a Juegos Nacionales. Ahorita estamos entrenando todos los días, yo ahora les he explicado a los muchachos que vamos a entrar en una etapa de descanso, porque nos preparamos para la actividad élite que era Juegos Deportivos Nacionales. Ahora vamos en el macrociclo que tenemos planeado, vamos a entrar en una etapa de descanso donde probablemente terminemos trabajando 3 días por semana, lunes, miércoles y viernes. El objetivo de este proyecto es uno, desarrollar muchachos que sean buenos, que la sociedad se alegre de tenerlos, que estén llenos de cosas nada más positivas, de virtudes. Un proyecto en el que trabajan con muchas ganas. Hemos hecho actividades, hemos hecho cabalgatas, hemos hecho carreras de cinta, hacemos ventas de cosas, hacemos de todo tipo de actividades para poder llevar adelante el proyecto. Jóvenes de Palmar Norte y Ciudad Cortés en Osa, que muestran su talento en el boxeo, en el proyecto que comanda Joan Morales.